hola mis compas como están bienvenidos a un nuevo vídeo más si no estás suscrito a este canal de youtube suscríbete dale me gusta a este vídeo sin más empecemos yo canci ya chico mandi kang yo canci ya chico mandi kang si chiyu yaita jaris kata la 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 y y y y y Música Música Ruku kausaitu kuryubi Ruku kausaitu kuryubi Mimasa rajata kausatishai La 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 lai 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 Música Ruku kausaitu kuryubi Ruku kausaitu kuryubi Mimasa rajata kausatishai Lai 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 la ¡Suscríbete! 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!